bastante tráfico espero que les gusten ya casi voy llegando a su casa tampoco retirado de la mía están muy lindas ojalá le encanten a ella bueno ya vengo llegando a su casa ahorita a ver si escondo las flores y le llamo que salga a ver como tomas su presa cintia este perrito no me quiere hola mami feliz cumpleaños gracias 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 gracias